Es altamente adictivo y sorprendente de ser visible. Ante ustedes, el virus es el virus. Solo un ritmo del equipo de élite logró modificar a través de su arte en el virus. Notó de tal manera que sus cinco sentidos se activaron y ahora es capaz de crear melodías con un ritmo que te puede llevar a experimentar sensaciones inimaginables. No trates de contrarrestarlo. Será inútil. Ve, déjalo fluir. Y ahora... Prepárate por ser infectado. ¿Esto es? Sí. Poder Án arec. Poder Án arec. Poder Án arec. Poder Án ar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!